Quedo a ser quien soy Tan libre de mí, siguiendo mi voz Bueno, es unirse esto, se los recuerdo. Mi nombre es Alejandra Sigliano Y hoy tengo un estudio lleno de visitas A veces me pasa que no y hoy sí Y ahora tengo el placer de recibir a una amiga Está Laura Gianazzo con nosotros Ella es jefe de responsabilidad social empresaria del Banco Comafi ¿Cómo estás, Laura? Muchas gracias por venir al estudio y por visitarnos Muchas gracias a vos, Ale, por invitarme, por darme esta posibilidad Muy contenta de estar acá compartiendo la tarde con vos Un placer realmente, para mí realmente ¿Qué te parece si tenemos que contarles algo que va a pasar muy prontito En torno, bueno, al banco, las pequeñas y medianas empresas Pero me gustaría un pequeño resumen de, bueno, Hacia dónde está orientada la estrategia de responsabilidad social del banco Bueno, la estrategia de responsabilidad social del Banco Comafi Está orientada a generar impactos positivos en la comunidad En tres ejes En el eje de educación, en el eje de inclusión laboral Y en el eje de emprendedorismo Sí Y dentro del eje de emprendedorismo es donde, desde el año pasado Tenemos este programa que se llama Te va bien emprender Que es un programa de capacitación y asesoramiento gratuito Destinado para emprendedores, clientes y no clientes de Banco Comafi Y lo que hacemos es organizar ciclos, eventos de capacitación abiertos Con inscripción previa Y el próximo evento que estamos haciendo es un evento el día 30 de mayo En Microcentro, en Reconquista 945 Pasó bien la dirección Igual después voy a dejar los datos para que se contacten Y el objetivo, bueno, es capacitar a emprendedores y pequeñas empresas Sobre temáticas varias La realidad es que este programa lo venimos desarrollando desde el año pasado Ya es el séptimo evento que vamos a hacer Tenemos más de 2.000 personas que se fueron inscribiendo a lo largo de este ciclo Sí, estamos muy contentos Bueno, Argentina es un país que tiene como un empuje pyme bastante importante Y que reacciona a la hora de recibir capacitación De intentar crecer y justamente, bueno, en este caso si es un banco Que les ofrece una capacitación para mejorar su negocio Ahora me vas a contar cuáles son más o menos las temáticas que se abordan Sí, exactamente La realidad es que la convocatoria nos demuestra que hay mucho interés Y nos alienta a seguir por este camino De hecho, el evento que vamos a hacer el 30 de mayo es un evento más grande En un salón con mucho más espacio Porque siempre nos pasaba eso Que lo hacíamos en lugar Exactamente, exactamente Y bueno, el 30 de mayo conseguimos este espacio Donde, bueno, vamos a tener dos módulos principales El primero es el que está referido a coaching para emprendedores Era una temática que los mismos asistentes a nuestras capacitaciones anteriores Nos venían pidiendo Nosotros siempre hacemos una encuesta donde preguntamos qué temáticas les interesan Y esta es una que había surgido La capacitadora es una capacitadora que forma parte de ASEA Una organización muy conocida Así que nos parece que va a ser súper interesante Y luego de esa primera participación Vamos a tener a otro expositor que se llama Marcelo Dutra Es un consultor especializado en la temática de emprendedores Y él va a hablar de que vender es poder También una temática Mira qué bien Sí, muy interesante Y que nos parece que va a servir para que los emprendedores Puedan potenciar sus ventas Laura, cuando hablamos de emprendedores o emprendedoras en general Exacto Hablamos de Suponemos que está del otro lado Una señora o un señor que tiene No sé, un pequeño taller O por otro lado alguien que hace artesanías O por otro lado, no sé Se me ocurre, algo pequeñito ¿Es para esa persona o es para el que tiene una empresa ya medio armada? No, nosotros justamente apuntamos más al emprendedor Que puede ser una persona sola Que está empezando incluso su emprendimiento Y necesita algunas herramientas como para poder proyectarse a más Lo que nosotros queremos con este ciclo de capacitación Es justamente darle la posibilidad de que se proyecten para algo más grande Sí nos ha pasado en algunos eventos anteriores Que hemos tenido pequeños empresarios, digamos Claro, por eso digo, digamos La diversidad es lo importante Exactamente Pueden ir el que ya la tiene medio armada Y necesita alguna estrategia nueva O un desafío nuevo O aquel que hoy está No sé, se me ocurre el producto Pero algún producto que está empezando solo Exactamente Sí, las capacitaciones están orientadas para los dos perfiles Y como te decía, tenemos tanto el emprendedor que recién está iniciando Que por ahí está viendo de qué forma puede hacer para vender sus productos En la utilización, por ejemplo, de redes sociales Pero también nos ha pasado de empresarios Pequeños empresarios que ya tienen su empresa Pero quieren ver cómo vender a través de estas redes sociales Una nueva posibilidad de venta que cuando ellos tal vez iniciaron no existía Entonces por eso es un programa de capacitación que abarca varios perfiles Me dijiste que ya van por el encuentro número séptimo Y contame así, bueno, a grandes rasgos ¿Qué temas se fueron abordando? Más o menos, no hace falta que te acuerdes todo No, bueno, hemos hecho Más o menos Sí, en dos ocasiones hicimos el de vender a través de redes sociales Claro Porque nos pasaba también Hicimos un primer evento que la capacidad del auditorio se vio colmada Entonces lo tuvimos que repetir Después también hicimos plan de negocios, el modelo Canvas Ese también lo hicimos en dos ocasiones Esas sesiones fueron muy interesantes Porque los emprendedores venían con su producto real Y ver de qué forma podían armar su plan de negocio Y ahora, bueno, estamos haciendo la temática del coaching para emprendedores Anteriormente también hicimos liderazgo para emprendedores ¿De qué hablamos más o menos cuando hablamos de coaching? Lo bajamos como para esa persona que recién está empezando Y dice, más o menos, ¿sobre qué me van a ayudar? Bueno, básicamente es mostrarle de qué forma ellos pueden llevar adelante su proyecto Porque muchas veces pasa que el emprendedor, pensando en el emprendedor que es solo Tiene que ocuparse de muchas cosas al mismo tiempo De todo, multi-multi Exactamente Entonces lo que se trata con este tipo de capacitaciones es orientarlo Para que ellos vean que pueden realmente Aún siendo unipersonal Pueden llevar adelante sus proyectos Y ser exitosos en lo que hacen Es alentarlos a que se piensen de esa forma Como ellos mismos pueden vender su propia marca Bien, me gusta que volvamos a, aunque Laura lo comentó al principio Es que para que formas parte de este ciclo de capacitación No tenés que ser cliente del banco Eso me parece, porque también podés estar escuchando Y decir, no, pero yo no tengo cuenta No importa Exactamente, no importa No importa Simplemente tenés que tener espíritu emprendedor O a lo mejor, suponete, la persona que no tiene todavía el producto Pero está empezando o está queriendo empezar algo Y a veces no sabe qué Porque hay mucha gente que también está desorientado Creo que también para esa persona que no sabe hacia dónde ir Exacto, también sirve La idea es que esto puedan tomar las herramientas Para después poder proyectar hacia dónde quieren ir Claro Y por eso justamente es un programa que es abierto Nosotros no les pedimos previo O sea, solamente pedimos la inscripción Por un tema de orden, obviamente Pero no les pedimos que nos digan qué producto tienen Qué van a vender O sea, es una capacitación que realmente es abierta Para inscribirse tienen que Claro, ahora sí, las condiciones Porque ya te dimos todo el tiempo Te contamos todo Entonces te dimos el tiempo como para que busques algo para anotar Sí, para inscripciones e informes Pueden escribirnos a RCE Que son las siglas de Responsabilidad Social y Empresaria RCE arroba comafi.com.ar Ahí nos escriben Nosotros les pasamos bien el detalle con los horarios Y la dirección exacta y demás Y el formulario para que puedan inscribirse con sus datos Por un tema de seguridad, DNI, nombre completo No, por supuesto Pero reiteramos que, bueno, no es necesario ser cliente de Banco Comafi Es un programa que es abierto a la comunidad emprendedora Y de pequeñas y medianas empresas Y esto va a ser el 30 de mayo Sí, Reconquista 9.45 ¿En qué horario? La acreditación comienza a las 8 de la mañana Con un desayuno Y 8 y media arranca el primer panel de coaching para emprendedores Te reciben con un cafecito, te capacitan Y a lo mejor, porque yo siempre digo que En la actividad comercial o en la actividad profesional Siempre hay algo o alguien que provoca como un disparo No es la palabra, pero es disparador en realidad Porque sí, porque decís, mira, a partir de ese momento Yo escuché a X persona que dijo tal cosa Y a partir de ese momento cambió mi forma de ver el negocio O mi emprendimiento O mi profesión Digo, a lo mejor el 30 de mayo es tu día Así que prestá la atención Exactamente ¿No es cierto? Creo que a todos nos pasó en algún momento O algo que pasó o algo que escuchamos Exactamente Creemos que es una distancia que es inspiradora Así que invitamos realmente a todos los que puedan participar A que asistan a este evento de capacitación Bueno, recordamos el mail RSE arroba comafi punto com punto ar Bueno Laura, un placer Igualmente Me encantó que hayas venido Y no quiero prometer nada Pero vamos a volver a encontrarnos con Laura Vamos a volver a encontrarnos con Laura Y ya les vamos a contar Espero que pronto Así que esperemos que pronto Muchísimas gracias Y ojalá el 30 explote todo Y haya un montón de gente Porque digo que eso Más allá de que el programa funcione Es buena señal Es señal de que hay mucha gente Que está interesada en realizar un cambio O en emprender O en crecer En su empresa Y en los tiempos que estamos viviendo Donde a veces Yo decía al principio del programa Donde a veces estamos rodeados de malas noticias Y de cosas que a veces sin entenderlas Pensamos que están mal Digo, está bueno saber que más allá de todo eso Tenemos la oportunidad de ir hacia el crecimiento Exacto Ya sea profesional, comercial o lo que fuera Así que bien por ustedes Muchas gracias Un beso enorme Gracias por venir Laura Gianassa Ella es jefe de responsabilidad social empresaria De Banco Comafi Y estuvo aquí con nosotros en Unirse El mito del mar Estuvo aquí con sus